El SECON es una institución muy particular porque maneja áreas protegidas a nombre de una universidad. Nosotros manejamos dos tipos de áreas, son los biotopos y una reserva de usos múltiples. Los biotopos tenemos cuatro en Petén, que son Laguna del Tigre, dos lagunas, Cerro Cahuí y el Sotts. Tenemos el biotopo del Quetzal, tenemos el biotopo de Chocón, en Izabal, y nuestra reserva de usos múltiples es la reserva de Monterrico. El SECON, a pesar de pertenecer a una dependencia estatal autónoma, trabaja muy de la mano con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. De hecho, las áreas protegidas que manejamos nosotros también están incluidas dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas o SIGAN.